Te quiero, te quiero, te quiero como me gustas Y échale, el padrino de los sonidos, César Guerra, el original, Sombra Azteca Yo siento un amor muy grande, un amor que es para mí Pero eso tú no lo sabes, lo tengo dentro de mí Pero eso no es lo importante, no me faltará valor Para decirte frente a frente, lo que hay en mi corazón Que de noche yo sueño contigo, te pienso al amanecer Vas conmigo todo el día, sabes ya no sé qué hacer Te quiero, te quiero, te quiero como me gustas Te quiero, te quiero, te quiero, no tengo dudas Amor, dije sí Amor, dije sí Ya mucho esperado por este momento Eres poquito todo lo que siento Y nunca me has dado una frustración Quiero que decidas esta situación Y esto es para que lo goce Mister Mendoza Conmigo, Simón Rey De Iván Mendoza Para los hombres abajo Escúchenla Que de noche yo sueño contigo, te pienso al amanecer Vas conmigo todo el día, sabes ya no sé qué hacer Y te quiero, te quiero, te quiero como me gustas Y te quiero, te quiero, te quiero, no tengo duda Amor, di que sí Amor, di que sí Ya mucho esperado por este momento Eres conmigo todo, todo lo que siento Y nunca me has dado una frustración Quiero que decidas esta situación Te quiero, te quiero, te quiero como me gustas Amor, di que sí Amor, di que sí Gracias.